A Mariana Nogales Molinelli la quieren acusar que ya el FEI está preparado y que la citó para esta semana. Ella me acaba de contestar que tan pronto ella tenga la información me la va a proveer. Nunca ha sido diferente, por lo menos con esta periodista. Pero yo les voy a decir hasta el momento lo que yo sé, qué me parece que es importante traerlo por el contexto en que se da la posible acusación de Mariana Nogales. Ustedes saben que Mariana Nogales, sobre todo Tomás Rivera Chatz, colocó una información en medios tradicionales que le responden y que entretienen con la información que él quiere llevar como él la quiera llevar. Y tenía que ver con lo que aparentemente en parte era cierto que Mariana Nogales omitió una información que tenía que ver con la participación de ella en X o Y Corporación, que es de su madre, que su madre tiene un negocio de hace muchísimos años de venta de propiedades en el área este. Obviamente ella contestó, se puso a disposición de la Comisión de Ética de la Cámara y en aquel momento dijo sí, más o menos planteaba en aquel momento, sobre todo contestándole a Tomás Rivera Chatz, que era el que tergiversaba totalmente la información, y ahora vamos a la tergiversación, que ella pues era su primera vez que llenaba el informe de ética y ese dato no estaba ahí, pero que ella se sometía a la jurisdicción de la Oficina de Ética y enmendaba, etcétera, etcétera. Tuvo problemas con las enmiendas. Bueno, hasta aquí llegamos. Tomás Rivera Chatz siempre quiso establecer que Mariana Nogales tenía propiedades en la zona bien de dominio público, zona marítimo terrestre. Y eso no es cierto, porque la corporación tiene propiedades en un área que fue desarrollada en Puerto Rico en los años 80. Vamos a empezar por ahí. Esta mañana o ayer alguien me decía, no, porque fulana, una colega periodista, tiene una casa en la zona o su familia en la zona marítimo terrestre, bien de dominio público. Hay que aclararle a la gente que no es solamente zona marítimo terrestre, bien de dominio público ZMT. Y yo le decía, usted ponga la querella en el Departamento de Recursos Naturales. Establezca desde cuándo esa casa está ahí. Y vamos a darle seguimiento a lo que usted dice, porque usted dice que es así. Pero Solí Playa no estaba en la zona marítimo terrestre necesariamente cuando lo construyeron en el 96. Ah, que ha habido una recomposición de la costa por el cambio climático. Tiene toda la razón, sobre todo por el huracán María. Pero no le puedo imputar a la gente que compró en el 96, que estaba en el bien de dominio público zona marítimo terrestre, que lo que querían construir, pues claro, porque cambió el entorno. Eso es otra cosa. Así es que eso para empezar era un lastre. Yo creo que muy a propósito, Tomás Rivera Chatz quería sacar, y quiere todavía sacar del entorno político Mariana Nugales Molineli, porque ha sido efectiva en un posicionamiento en contra de lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, permitiendo desarrollos en lugares donde hay que proteger. En aquel momento traímos la información, hablamos del asunto, hablamos con la licenciada aquí, nos dio una entrevista. Para el Partido Nuevo Progresista la cosa se ha puesto difícil, porque ya no son los jefes de agencia, que aparentemente hay uno por ahí que ya se consiguió dos abogados, un alcalde bien cercano a la, digo, del área metropolitana, ya tiene un par de abogados. Porque hay investigaciones en proceso y parece que están dando a cierta gente. Eso se ha complicado, sobre todo en las últimas dos semanas, porque ya esos jefes de agencia, esas personas allegadas al partido, que pueden ser legisladores, que pueden ser contratistas del PNP, se extienden a la familia biológica del gobernador. Estamos hablando que hace dos semanas, desde octubre, pero se intensificó hace dos semanas, tres semanas, que los primos hermanos del gobernador tienen una cercanía directa con sus campañas y también tienen lo suyo y están convictos porque se declararon culpables de robar dinero federal. Con dinero que llegaban para los residenciales públicos, ellos crearon corporaciones, se pagaban a sí mismos, uno se robó 2.08 millones y el otro 365 mil dólares. En ese contexto, el fiscal especial independiente pretende radicarle una acusación a Mariana Nogales. Yo voy a decir claramente lo siguiente. Hay que esperar a que venga la acusación para saber qué tipo de delito le están imputando, si es un delito relacionado con el informe de ética exclusivamente, si es un delito relacionado el área contributiva. No sabemos porque por más que le dimos a la fuente, no nos dijeron. Ahora, hay que atenderlo desde ese punto de vista cuando venga. Y en el caso de Mariana Nogales y Victoria Ciudadana, en efecto, hay un análisis ulterior que tiene que ver con el análisis que se hace del partido político y la situación en que coloca al partido político que a Mariana Nogales la puedan acusar de algo. Hay que esperar a que venga eso, porque lo que suponga la acusación así puede ser el alcance o no de lo que el partido se exponga como colectivo, porque Mariana Nogales ya no es exclusivamente Nogales Molinelli. Es Nogales Molinelli y Victoria Ciudadana. Y yo me imagino que ella sabe que eso tiene un costo para la colectividad, por un lado. ¿Pero qué es lo que está tratando de hacer el Partido Nuevo Progresista? El Partido Nuevo Progresista está tratando de igualar, y fíjense que así ha sido el discurso de Tomás Rivera Chatz y de algunos del Partido Popular en los últimos seis meses. Está tratando de igualar la acción corrupta del Partido Nuevo Progresista que puede tener 60, 65 personas más, yo creo que pasan de 100, más de los funcionarios, o sea, un grupo de funcionarios electos que pasan de 65, 70, y personas allegadas al partido desde el punto de vista de las agencias públicas y los contratistas. Pasan de 100. Desde que en el 1996 empezaron las acusaciones y Guillermo Gilbonat dijo en el 2001, la corrupción tiene nombre y apellido. A un año y medio de las elecciones, la corrupción amenaza con ser un problema para el Partido Nuevo Progresista, porque ya no es Víctor Fajardo, ya no es Julia Keleger, ahora son los primos hermanos del gobernador, que aparentemente también uno de ellos, lo hemos traído aquí, coopera con las autoridades. Si eso es así, ¿cuál es la astucia de Tomás Rivera Chatz? Tratar de que Nidia Cotovive y el panel del FED, que todos son PNP, que no me digan que no son PNP, porque sería una noticia que me digan Nidia Cotovive y Eigri Rivera que no es PNP. Se pongan en el lugar de seguir acusando personas allegadas a otros partidos políticos, ahí está Luis Irizarry Pabón investigándose, ahí está José Guillermo Rodríguez, que me dicen que esta semana pueden sacar, obligarlo a renunciar o por lo menos suspenderlo de sus funciones en la alcaldía al alcalde de Ponce. Y es una herramienta adicional que tiene el PNP de seguir diciendo, no, pero si es que esto no es un problema de los políticos de los PNP nada más, aquí robamos todo. Ojalá que se incluyan, porque si se incluyen, tendríamos admisión de parte relevo de prueba, como dicen los abogados. Si eso es así, traer a Mariana Nogales Molina ni querría decir, pero mira si esta también tiene un problema ético o de lo que sea que la vayan a acusar. El problema de eso, el problema de ese acercamiento es que el partido no progresista nunca va a poder decir que son mal los populares, los de Victoria Ciudadana o del PIB. ¿Qué le han robado a este país? Nidia Cotovives insiste en que haya acusado más PNP. Pues claro, porque en la medida en que sean más los PNP que roban, tiene que acusarlos a todos y van a ser más que los populares y van a ser más que los pipiolos o que los Victoria Ciudadana. Pues claro, que la matemática no falla. Por más que la Alemania nazi quiso establecer como demagogia y como propaganda su posición de que no le habían hecho nada a los judíos, ahí están los cinco millones de judíos asesinados por ellos. Y así pasa exactamente con la corrupción en este caso. Primero, es un problemita que tiene ese discurso. Oh, otro problema que yo sepa, Victoria Ciudadana no tiene una gobernadora sucesoral acusada de corrupción. De corrupción, díganme cuáles fueron los fondos públicos que le pudo haber robado Mariano Gález Molineri en esa alegación de que dejó de decirle a Ética lo que tenía como participación en una corporación, por un lado. Eso es otro problema con ese discurso. Segundo problema, tercer problema para mí, que el Partido No Progresista tiene dos secretarios de educación por las cuales el gobierno de Estados Unidos tuvo que poner bajo sindicatura a esa agencia precisamente por los niveles de corrupción que tiene el Departamento de Educación bajo la administración, por un lado, de Pedro Rosselló González y por otro lado, de Juan Dabásquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares. Lo que sí parece ser un flanco débil para Victoria Ciudadana es la posibilidad de que al momento en que haya una acusación, si encuentran causa, no hagan lo que tanto le han pedido a los dos partidos políticos que han gobernado el país cuando se enfrentan a un caso de ilegalidad. Pueden hacer la distinción si es que no baja por corrupción. No creo que va a bajar por corrupción, insisto. Yo creo que va a ser relacionado al informe de ética y si acaso quieren estirar la sábana, quisieran imputarle algo a nivel contributivo. Porque ese es el discurso de Tomás Rivera Chatz. Entonces, pues, si usted tiene a Goebbels atendiendo que no son campos de concentración, que son Airbnbs, eso es lo que va a traer en el discurso porque es demagogo, porque establece el proyecto de propaganda y él establece la estrategia interesante. Que tenga el pool Tomás Rivera Chatz de definir una estrategia con el FEI, me encantaría saber qué piensa Nidia Cotovívez de Tomás Rivera Chatz. Ese flanco débil, ¿por qué? Porque Victoria Ciudadana tiene que ir con calma en cómo le va a decir al país en efecto a que hay una acusación. Entendemos, es política. Entendemos que es un ataque a la compañera. Pueden ser mil cosas que mucha gente puede estar de acuerdo, pero tiene que ser claro. Como tantas veces se le ha dicho a Juan Dalmau que tiene que ser claro porque es que la misoginia y la homofobia no tienen, no deberían tener posicionamiento en ese espacio político que ellos representan hoy. A sí mismo usted se lo tiene que decir, pues mire, si usted le pide la renuncia a fulano y a sultana, porque en efecto tienen un señalamiento ético, más allá de lo que vaya a ser la comisión de ética, que esa es otra exposición que va a tener si es que hay causa en ese caso. La comisión de ética es la única que puede pasar juicio sobre los asuntos éticos políticos de los legisladores. Pues tiene que pedirle también ese mismo nivel de transparencia, pero más que transparencia. Es la rigurosidad con el sistema porque ya la gente no aguanta más que la gente que diga, mire, están señalados, pero no se quiere ir porque le están fabricando un caso. Aquellos también dicen que le están fabricando casos. Todos los vemos en el contexto correcto. Pero yo creo que ahí es donde está todavía no es prematuro. Yo quizás me estoy adelantando un poco. ¿Qué van a hacer y cómo lo van a hacer? Tienen que tener mucho cuidado porque eso es lo que le habla al país de la oposición. ¿Por qué Juan Dalmán hoy tiene tantos problemas con tantos grupos, incluidas las feministas? Porque cuando trajo el tema de lo que estaba pasando en una oficina legislativa del PIB, dijo que eso era un problema laboral. Mire, pero si el hostigamiento sexual es una cuestión de género y es un problema laboral. No, no, no. Que es un problema que hay que erradicar y ustedes tienen que decir que eso. Ustedes tienen un montón de macharranes allí que también les gusta hostigar a las mujeres. Y no hemos hablado de los que posiblemente tengan problemitas también de ser criminales, de violencia doméstica también. Y todo eso es importante. Me parece que es una dimensión que tenemos que mirar que el partido Victoria Ciudadana tiene que tener muy presente porque a un año y medio de las elecciones ¿qué es lo que quiere destruir el PNP y el Partido Popular? La posibilidad de que haya una alianza y Victoria Ciudadana hasta el momento nos han dicho que está trabajando para que esa alianza se dé porque quieren eliminar la posibilidad de que aquellos rojos o azules vuelvan a ganar. Y el país, yo creo que está bien conteste y maduro y quieren y lo escuchan. Y me parece que ese nivel de análisis tiene que estar ahí cuando pase lo que pase. Al día de hoy mi información es que en efecto a Mariana la quieren acusar y que esta semana sería el día en que la van a citar entre mañana y el miércoles. Vamos a ver.